Hola que tal, buenas tardes a todos, estamos aquí con el ministro Alfredo Horasco, vamos a platicar un poquito de lo que es esta experiencia con lo que es el día del cadete, algunas cuestiones básicas e interesantes para todo lo que es el campo de oportunidades y cuestiones que tienen que ver con la criminología. Primero que nada, la primera pregunta, ¿cuál es el campo de oportunidades que tiene un criminólogo dentro de la policía? Bueno, de inicio sabemos todos quienes estamos inmersos ya sea de formación profesional inicial criminología o secundaria dentro de lo que es tu labor profesional, es que el ente principal del estudio de la criminología, especialmente la prevención del delito, independientemente de que nos vayamos a alguna definición conceptual de diferentes autores, ¿qué campo de oportunidad tiene? Muchísimos, porque yo no percibo un perfil policial si no le antecede una preparación o una formación como criminólogo, evidentemente no quiere decir que sea un requisito indispensable, pero sí es muy recomendable. El campo de oportunidad que tiene una persona que ha estudiado criminología para desarrollarse dentro de la policía es inmenso, porque dentro de lo que es la aplicación de la criminología, vamos allá de aplicación desde la arista de lo forense, que es sumamente importante y de la investigación criminal, pero también en la materia de prevención, sin duda un policía que conozca de criminología o un criminólogo que conozca del ámbito policial, sin duda va a sumar para que haya una prevención del delito. Ok, excelente. Entonces, ¿usted considera que dentro de la policía hay un campo de oportunidades para lo que es el empleo de los criminólogos? Sí, sin duda. De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, una de las grandes ventajas que tiene actualmente la Secretaría de Seguridad Pública es que los mandos, el señor Secretario de Seguridad Pública y el director general, pues son formados en la criminología. Ellos son criminólogos y evidentemente hablan el mismo idioma de lo que es la necesidad en materia de prevención. Y el campo de oportunidad hoy en día, que no nada más está para los criminólogos, pero en este caso, pues es la pregunta directa, porque también está el campo abierto para otros profesionistas, ha dado mucho hincapié para hacer equipos especializados con un perfil profesional específico. En este caso, la unidad para el procesamiento de los hechos delictivos, que funge como primer respondiente, pero que si así lo demanda la situación, pues se puede convertir en policía con capacidades. Y tan es así que se creó un grupo en Ciudad Juárez con 34 criminólogos que antes fueron formados como policías y que hoy son los que recolectan indicios o que llevan a cabo la recolecta de indicios adecorde a lo que marca el eje rector en torno a lo que es el primer respondiente y el protocolo nacional de cadena de custodia. Ok, excelente. Entonces, ahora se está apostando por ya el trabajo del criminólogo a probablemente una persona ya más preparada en cuestiones de criminalidad y todo esto, ya para dar una formación más completa de la policía. Sin problema, me atrevo a decir que si fusionamos el conocimiento de las aulas criminológico y el conocimiento de la función policial, sin duda tendremos un policía más preparado en ámbitos que antes se veían lejanos uno del otro. Es decir, antes creer que un criminólogo podría ser policía, sonaba como algo arrebatado, loco, cuando en las policías del mundo es un especialista que tiene que pasar por la academia y que tiene que conocer de criminal justice, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Es un gran avance, sin duda la policía en nuestro país, específicamente en Ciudad Juárez, está teniendo un cambio, pero el cambio lo podemos hacer nosotros mismos cuando somos ciudadanos y cuando somos ya funcionarios públicos y fusionamos nuestra carrera con la función policial, sin duda esto va a cambiar. Yo este aguro que dentro de un lustro, no sé, puede que ya sea un requisito mínimo que haya criminólogos como requisito necesario para ser parte de la policía o policiólogos, que es la intención de que vayamos perfilando a nuestros servidores públicos, específicamente los de prevención, con una necesidad que nos está requiriendo la ciudadanía. Bueno, qué interesante, ¿no? Todo esto de lo que está platicando, lo que es la preparación ya académica, la policía, capacitarlos ya, darles mejores armas para salir a lo que es este trabajo no tan difícil que tienen, que es el de cuidar a la ciudadanía. En el marco de este día, de lo que se está haciendo con lo que es el cadete por un día, ¿cuáles son sus observaciones? ¿Qué es lo que usted opina de este día, de lo que se está haciendo? Bueno, cuando se hace la convocatoria que es para la nueva academia, que tiene 300 vacantes de la Secretaría de Seguridad Pública, en el marco de este reclutamiento, una estrategia que nos establece el señor secretario, es bueno, hagamos una actividad de proximidad y a su vez hagamos la intención de que le anunciemos a la gente cómo se prepara un policía para que no tenga la idea de que se hace al vapor, que eso tiene todo un protocolo. Derivado de eso, de la idea de hacer un reclutamiento y una proximidad social, surge cadete por un día, con la intención primero que nada de acercarnos con la ciudadanía. Creo que hay una división muy grande que históricamente se ha generado entre policía y comunidad, creo que debemos empezar a romper, que el policía trate bien a la comunidad, pero que la comunidad también trate bien al policía en conjunto, porque no nada más es obra la seguridad de la policía, también de la ciudadanía, que es parte fundamental. Se genera precisamente esa empatía y que la ciudadanía entre a la casa, prácticamente estamos siendo literalmente un open house, le estamos abriendo la casa a la comunidad, diciéndole, bueno, la policía te abre las puertas para que veas que somos gente que tiene familia, que tiene proyectos y que queremos que esto mejore. Pero también hacemos una introducción con un curso prepodéutico donde les damos las siete competencias policiales básicas y que la gente se entere porque es nuestra obligación que ellos se enteren de que el policía que los está cuidando tiene una preparación, que no es nada más venir, sentarse, que todo es una etapa y que al final de los tiempos, como formación inicial, sale el policía, pero que también requiere actualizarse dentro de lo que es el marco jurídico y la función policial. Ha habido muy buena respuesta, sobre todo de jóvenes estudiantes de criminología, que como les he dicho, y también del área de derecho y de psicología, esto lo deben tomar como un campo de aplicación más para su carrera. Todas las áreas de la procuración de justicia, de la prevención del delito requieren especialistas y profesionistas y la academia está invitando para que forme en parte la nueva generación y con ello sean parte de la policía, que dicho sea de paso, es la policía certificada a nivel nacional y que va a lograr la certificación por los protocolos que está llevando a cabo y que sin duda ha habido, ha habido actos delictivos y que de alguna u otra forma se han venido presentando situaciones de comportamiento criminal. Eso es evidente y es de sabios poder aceptar que hay comportamientos criminales, pero creo que la mejor forma de dar respuesta a eso es preparar a tu gente y tener estrategias, porque hay un área de análisis, hay un área de investigación, de detección, de comportamientos criminales que permiten la captura de ese tipo de agresores. Pues qué interesante todo ese tema que estamos tocando con respecto al trabajo del criminólogo dentro de la policía. Digo cosas bien interesantes en la cuestión de lo humano de los policías, de la cuestión de que tienen familia. También interesante el hecho de cómo la comunidad debe participar junto con la policía, porque obviamente no es un trabajo de uno solo, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. También la preparación, esa preparación que tiene la policía pues también es bien, bien importante porque, como bien lo decía, no es algo que esté hecho al basbor, sino que es algo que requiere mucho trabajo y que se está haciendo poquito a poquito para que esto mejore. Ya para terminar, usted qué podría decirle a la ciudadanía, que dicho sea paso, ha respondido muy bien en este día, es impresionante la cantidad de personas que acudieron a este evento. ¿Usted qué puede recomendar a la ciudadanía para apoyar a la policía y ser partícipe de este cambio que se está dando en nuestra sociedad? Bueno, de entrada agradecer la respuesta que ha habido en esta convocatoria de Crete por un día, pero en general lo que se ha suscitado específicamente en la Secretaría de Seguridad Pública, creo que la gente ha visto el cambio, ha visto el cambio porque particularmente me ha tocado atender algunas situaciones en la calle de proximidad social, de apoyo ciudadano y la propia gente externa que ve muy diferente el trato de la policía hacia la ciudadanía y por automático eso se traduce. La gente históricamente y creo que en todo el país tiene la percepción o el sinónimo de que policía en lugar de resguardarme me puede perjudicar y es la filosofía que el señor secretario trata de cambiar y que de hecho está cambiando en la actual policía. Uno de los puntos es que debemos esforzarnos, ciudadanía y policía para que logremos un cambio en la comunidad y un punto importante es la confianza. Las puertas de la Secretaría, lo ha dicho el señor secretario Ricardo de Real y Vázquez, están abiertas para cualquier demanda, cualquier denuncia. En la academia estamos haciendo lo propio. Las puertas de la academia están abiertas para que ustedes vean de manera libre, de manera pura cómo se prepara un policía y sepan que estamos trabajando en sentido para que haya mejores servidores públicos. Bueno compañeros, buenos amigos, como pudieron ustedes ver estuvimos aquí con el ministro Pedro Velasco platicándoles un poquito de este trabajo que se está haciendo. Agradecemos mucho la participación de ustedes que estén al tanto de lo que se está haciendo aquí y pues esperen muchos proyectos que de la mano del señor secretario de Seguridad Pública, del maestro y todos aquellos que conformamos parte de alguna manera de esta área de la criminología, lo que es la prevención y el trabajo con la sociedad, queremos hacer. No sé si usted o usted decir algo para despedirse. Nada más agradecer, agradecer la asistencia de ustedes y están cordialmente invitados para cualquier situación que se presente en torno a lo que es la labor del criminólogo en la función policial. Muchísimas gracias.